El señor Joaquín Sabina Muy bien Por el Boulevard de los Sueños Rotos Entonces, Mariana va a cantar Hasta allá, a la hinchada que traje ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá ¡Al fondo! Bien, tengo que abrir un poco más los ojos para verlas Pero ya las vi Bien, llega el viento Hasta ahí cada vez que pestañe Bueno, a ver Palmita, vamos En el Boulevard de los Sueños Rotos Me veo una dama de poncho rojo De plata y carne morena Mestiza ardiente de lengua libre Gata valiente de piel de tigre Con voz de rayo de luna llena Por el Boulevard de los Sueños Rotos Pasan de largo los terremotos Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano Dibuja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol Mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Por el Boulevard de los Sueños Rotos Desconsolados van los devotos Es San Antonio pidiendo besos Come la mano aquí Macorina Rezan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Por el Boulevard de los Sueños Rotos Moja una lágrima antiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol Mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Vamos, y tal Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Con el Boulevard de los Sueños Rotos Que no se aplauso, señora ¿Qué? ¿Qué me pone esa cara? Ahí está, ¿dónde están las amigas? Pero más aplauso, grito, todo quiero a ella